La educación tiene muchos desafíos, no está en una crisis como muchas veces se ha caracterizado, pero sí hay muchas dificultades, mucha necesidad de repensar las prácticas en todos los países y en Argentina en particular creo que necesitamos aprovechar mucho más las fuerzas que tienen las propias escuelas, tratar de darle más visibilidad a aquellos que están trabajando y haciendo diferencias en sus proyectos, en su visión más innovadora, en su energía, en sus entusiasmos, tratar de propiciar corrientes de prácticas de abajo hacia arriba que valoren más el saber de las escuelas, pero que también repiense el proyecto institucional de la educación. Para nosotros tiene una enorme trascendencia contar con esta mirada externa, esta mirada y este asesoramiento que nos va a permitir desarrollar una propuesta de ley que estamos trabajando de manera muy participativa en todas las localidades santafesinas, con los docentes, con los padres, con los alumnos, con instituciones intermedias, con municipios y comunas, todos están realmente trabajando para lograr la mejor ley en Santa Fe. Yo aprendo mucho cada vez que me encuentro con él y después me pareció muy interesante la cuestión de lo que significa tratar de no caer en la tentación de sumarle más institucionalidad a la que ya se tiene porque si no lo hacemos cada vez más burocrático y estamos más lejos de contestar a las necesidades que aparecen en las escuelas. Así que eso me pareció muy interesante. Las claves o los ejes en los cuales estamos elaborando o en los cuales vamos a ir recortando lo que es este proceso de construcción de la ley de educación para nuestra provincia, nada más y nada menos. Es muy importante porque tiene que ver un poco con recuperar el pasado, nuestra idiosincrasia, también con entender y hacer una lectura de lo que es nuestra realidad y poder trasladarla a la letra de la ley para que todas las realidades sean contempladas.